Cinco minutos para la hora veintitrés, programa número treinta y nueve de Rompecabezas. Continuamos, tercer bloque, Natalí. Exactamente, tercer bloque con invitados también que vienen del interior de la provincia. Así es, bueno, sabemos que restan tres localidades donde se habrán de realizar elecciones para definir quién será el intendente, ¿no? Exactamente. Resistencia, Quitilipi y Macallé. Exactamente, por eso estamos con el candidato de Macallé. Sí, señorita, exactamente. El señor Marcelo Angione, candidato a intendente de Macallé. Ya estuviste, Marcelo, en alguna ocasión en nuestro programa, en el piso, ¿verdad? Muy buenas noches, sí, esta es la segunda vez que estoy en el piso. Así que muy contento y agradecido por la invitación. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos últimos días, estas últimas semanas de campaña? Y se intensifica el trabajo no por el hecho de no haber trabajado anteriormente, sino que se modifica un poco porque el trabajo sigue siendo el mismo. Nosotros en ningún momento paramos de trabajar, simplemente que se modifica un poco porque vamos casa por casa a invitar al vecino para que nos dé una mano, para que nos siga confiando en nosotros, mostrarles las propuestas que tenemos para el 2024, lo que ya hicimos, obviamente, y bueno, tratar de convencerle para que este 5 de noviembre nos dé su voto de confianza como lo hizo en el año 2019. ¿Por qué el desdoblamiento? Y el desdoblamiento fue una estrategia política que se armó desde el comienzo de este año justamente para tratar de unificar algo, lo que habíamos comenzado en un primer momento, pero no se pudo lograr, pero sí se pudo recomponer ciertas relaciones que está bien, que hace bien a la parte democrática de nuestra localidad. Si bien hoy el candidato de opositor hoy es mi presidente del consejo, igual de todas maneras hacemos de cuenta de que somos compañeros de fórmula, del trato y la forma en que... Es decir, llegaron juntos y en el camino se separaron. Como Alberto y Cristina, algo así. Ahí puede ser. ¿Puede ser o no? No, 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 nada. No tan así. No, no, no. ¿Buenas relaciones? Las relaciones, excelente. ¿Y cómo sigue la historia después del 10 de diciembre? Si vos accedes a la intendencia, ¿él está también en la lista? Él no. Ah, no, era tu opositor. ¿Tu opositor en las partes? Claro, en este momento es mi opositor político. ¿Y no hubo reclamos por parte, teniendo en cuenta la presencia o la imagen de Capitalismo? ¿No hubo reclamos de por qué desdoblaste? ¿No hubo ningún reclamo de ese tipo? Yo siempre me manejé de tal manera de que cuando sé que voy a tocar ciertos intereses o ciertas formas, soy de hablar mucho y de comentar lo que pretendo hacer o por lo menos tirar la idea en una mesa de diálogo. Eso exactamente pasó lo mismo cuando lo plantea, en este caso, al gobernador y él me contestó. Yo sé de las cuestiones políticas que hay en el pueblo y si a mí me parece bien hacer el desdoblamiento, que lo haga. ¿Afectó en la derrota de Capitanich para la Intendencia en este caso? No, absolutamente nada, para nada, porque nosotros trabajamos intensamente para que él vuelva a repetir su gobernación, pero fue una de las pocas localidades que hubo diferencia con el actual gobernador electo. Ahora, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones y lo que nos comentan a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿hubo obras que se estaban llevando adelante y que en estos últimos tiempos tienen un nivel o un ritmo menor de evolución? ¿O todo siguió igual? ¿Cuáles eran las obras que estaban en ejecución por parte de la provincia de Macalle? Sí, nosotros tenemos dos obras en este momento que están momentáneamente paradas. Nosotros hicimos las averiguaciones del caso. Es un parate momentáneo que seguramente en pocos días se volverá a retomar. Tengo la refacción del polideportivo y la construcción de un CDI. ¿Y están avanzadas esas obras? ¿Qué porcentaje es? Una sí, está bastante avanzada y la otra 60%. Pero tengo la promesa de que esto va a continuar en poco tiempo hasta que se normalice esta situación. Yo creo que también afectó mucho el haber perdido la gobernación y seguramente se están abocando a la transición. A tanto, eso no se normalice. Seguramente va a ser el tiempo de demora para volver a continuar las obras. ¿Macalle es municipio de segunda categoría? Es de segunda categoría. Es decir que tienen ¿cuántos concejales? Siete concejales. Siete concejales. Tal vez te puedo decir, originalmente estaba en la línea que yo estuve, teníamos tres concejales. De otra línea, del justicialismo dos y de la otra línea, otros dos. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Y por qué tantas líneas? ¿Qué es lo que pasó en el camino? ¿Llegaron juntos, después se desconocieron entre hermanos? No, no, no. Esos tres eran mis concejales. Ah, esos tres originalmente eran concejales, incluido el presidente del cuerpo. Igual, de todas maneras, yo quiero rescatar y quiero resaltar, más allá de las diferencias políticas que podríamos llegar a tener, el consejo trabajó siempre en función de lo que necesitaba el pueblo. Nunca, jamás fue un obstáculo para que Macalle siga creciendo. Eso tengo que valorar y tengo que decirlo públicamente. Yo no tuve ni un tipo de inconveniente. Es decir, acompañaron. Acompañaron en todo momento. Porque ellos entendieron que estaban para llevar una solución al vecino y trabajaron en función de eso. Trabajaron, yo te puedo asegurar de que el 99% de los proyectos que se presentó el Ejecutivo fueron todos aprobados. Y si no, no es que fueron aprobados porque en el Ejecutivo se llegó a un consenso. Claro. Algunas cosas había que modificarse, modificó y se trabajó de esa manera. Y del 83% a la actualidad, ¿siempre fue el gobierno municipal justicialista en Macalle? No. Hubo un periodo que estuvo el radicalismo. Ajá. ¿A cuántos kilómetros estamos de Macalle? 45. ¿Tienen la misma mochila o la misma impronta o la misma carga que tienen, por ejemplo, vilelas, barranqueras, fontanas, de que son una especie de apéndice de resistencia, por no decir una ciudad dormitorio o una dependencia o un barrio más de resistencia, o tiene vida propia en lo que hace al movimiento económico y demás? ¿En qué se basa la economía de la localidad? Y somos netamente productores primarios, somos productores primarios. Desde el gobierno que yo inicié empezamos a trabajar para darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Yo creo que, y destaco siempre que estamos en una situación geográfica formidable, por ahí lo que nos falta es explotarla, explotarla todo lo que nosotros producimos, y bueno, para eso tenemos que trabajar en conjunto y en función de eso. Y lo estamos haciendo. Desde el municipio sentimos la necesidad de crear una secretaría, que la llamamos Secretaría de Agroindustria, justamente para darle el impulso a lo que producimos y generar un valor agregado. Hoy en día ya tenemos, aparte de lo que comúnmente se cultiva, hoy tenemos otras alternativas de producción, como por ejemplo la moringa, como por ejemplo el cannabis, como por ejemplo la frutilla, que ya tiene un par de años, tiene dos, tres años. Tenemos un vivero donde se hace clonación. ¿Y estos cultivos han ido incrementando la cantidad o el área implantada? ¿La cantidad de hectáreas? Por supuesto, sí, todavía no en su plenitud, porque en el caso del cannabis todo eso es experimental, aprovechamos para poder lograr estos cultivos, aprovechar todo lo que tenemos alrededor nuestro. ¿Qué tenemos? Un INTA, una estación, tenemos un organismo tan importante como el INTA, tenemos el SENASA, tenemos el Ministerio de la Producción. Así que todo eso aportó para que Macallé empiece a darle valor agregado a lo que produce. Sumado a eso, también tenemos que preparar a nuestros chicos y jóvenes. Y estamos en la pelea, en la lucha de conseguir una escuela técnica. Y lo queremos emplazar en nuestro vivero provincial. Una solicitud que se le pidió al gobernador Capitanich para que no ceda 5 hectáreas y emplazar nada más y nada menos una... ¿Una escuela técnica orientada a lo forestal? Orientada a la producción primaria. Ajá. En el vivero forestal, ¿dónde? Para darte una idea, en frente tenemos el vivero ganadero y al costado tenemos el vivero forestal, donde hay un vivero que hace clonación. También para... de plantas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué respuesta hubo por parte del gobernador? Tenemos las respuestas, estamos haciendo los trámites administrativos correspondientes. ¿Puede cumplirse entonces? Se puede cumplirse, sí. Si usted llega a ser intendente. Sí, sí. Este... Y el 2024 ya comenzar con la carrera, este... Empezar, perdón, abrir ya la escuela técnica. Ajá. Ya comenzar con el dictado de clases. Exactamente. ¿Cómo están con el problema, con el tema de provisión de aguas? ¿Cuáles son las fuentes a las cuales ustedes recurren para servir a la población? Nosotros... Yo soy muy amante, pero muy amante de las instituciones. Yo defiendo mucho las instituciones y ayudo mucho a las instituciones porque creo que por ahí va el camino, por ahí va el crecimiento de toda sociedad. Y eso me pasó cuando nosotros asumimos, quisimos regularizar la cooperativa de agua. Si bien no lo iba a hacer yo, pero iba a colaborar en la cooperativa de agua, lo iba a colaborar para que se regularice. No lo pude hacer porque dirigentes anteriores que lo llevaron al estado en que está ahora no hicieron o no nos dejaron hacer los trámites necesarios para que podamos regularizar. Esa cooperativa de agua tiene 15 balances y presentar. Está realmente mal. O sea que una situación totalmente irregular. Irregular. Bueno, hoy gracias a Dios contamos ya con una comisión nueva que se está organizando y por supuesto encontramos una cooperativa brindando un servicio tan esencial como el agua en una forma realmente caótica. Y hoy en día... No escucha lo que usted está comentando y se pregunta dónde está persona jurídica que no controla este tipo de cuestiones, ¿no? Cooperativa. Dirección de cooperativa. Ah, dirección de cooperativa, claro, al ser una cooperativa, tiene razón. Pero bueno, indistintamente a eso, nosotros nos pusimos a trabajar junto con la comisión nueva y hoy en día contamos con distribución de agua en todos los barrios, llevando agua de calidad, también se cambió los sistemas de purificación de agua y bueno, estamos llegando con el servicio a todos los barrios. ¿Están conectados al nuevo acueducto o está previsto o no? Todavía no está previsto. Pero a futuro se podría incorporar Macalle. Sí, sí, sí. Claro, eso le... Nos pasa ahí al lado. Le facilitaría muchísimo el tema. Sí, totalmente. Y ahora de dónde se... Agua de perforación. Perforación. Sí, sí, sí. Nosotros... ¿Tienen agua de buena calidad? Nosotros estamos emplazados en un lugar donde la calidad del agua es única en la zona. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que se hicieron al respecto, que lo hizo el APA. Bueno, tenemos, estamos arriba de un acuífero, un acuífero con muy buenas condiciones el agua como para el consumo humano. Bueno, hace días nada más se resolvió lo sucedido en la escondida, esta posibilidad de volver a votar, de abrir la urna, toda esta ida y vuelta. O sea, usted tiene opinión en relación... ¿Cuál es su opinión en relación a esto que sucedió? Algunos lo consideran de una gravedad institucional importante, sobre todo por la... no sé si decir intromisión, pero por la interpretación un tanto forzada que hizo la justicia o un sector, por lo menos, de la justicia sobre este tema. No podría opinar mucho al respecto, porque no sé bien cómo se desarrolló la problemática. Pero sí, por comentarios que tuve, es una situación que si se llegase a aprobar y volver a abrir la urna, se iba a generar un problema y va a sentar una jurisprudencia que... Claro, iba a marcar un antecedente... Un antecedente... Muy complicado para el futuro. Muy dañino para nuestro sistema eleccionario que tenemos hasta el momento, salvo caso que después lo cambiemos, que seguramente ahí no tendríamos. Pero en este caso iba a ser una catarata de denuncias para abrir todas las urnas si el resultado no me convence. Claro, sí, sí. Intendente, ¿cuáles son las propuestas que tiene usted para su población en este trabajo que está realizando, intentando llevar adelante o encabezar un nuevo periodo de gobierno en Macallé? Sí, yo tengo una gran deuda con el vecino de Macallé, porque en este periodo, que si bien fueron de cuatro años, trabajé dos años nada más, los otros dos estuvimos encerrados, no tuve la posibilidad de hacer viviendas. Esa es la gran deuda que tengo con el vecino de la localidad. Pero también quiero remarcar que al recibir el municipio, yo no tenía un solo lote como para hacer una sola vivienda, no tenía terreno. Bueno, hoy en día estamos en otras condiciones totalmente diferentes, donde ya contamos con, que cuenta el municipio, cuenta con nueve hectáreas, otras seis. ¿Y eso cómo se sucede? ¿Hubo que extender? Hubo que regular, sí. Ajá. No, no, está dentro del ejido municipal. Ah, dentro del ejido municipal. Pero hoy en día, nosotros no se puede hacer vivienda si no tener los papeles. Claro. Bueno, nosotros no teníamos papeles, hoy en día tenemos papeles, hay una parte que ya está presentada de vivienda, pero fue no hace mucho, hace un par de meses, lo cual no llegamos con el cupo de vivienda para este año, así que estamos esperando la próxima apertura de viviendas que haga la provincia, tener la posibilidad de acceder a un plan de viviendas. Pero, ¿cuál es la diferencia del año 2019 al 2023? La diferencia está en que hoy tengo nueve hectáreas, tengo seis más que están próximas a conseguir, otras dos más en situaciones un poco más complicadas, pero sí lo vamos a conseguir, y un pedido de compra de 19 hectáreas más que se paró por esta situación. ¿Y esos terrenos se recuperaron, se habían adjudicado a privados y no se realizaron las mejoras, o cómo es que se hace el municipio de Macallé de esa cantidad de hectáreas como para poder construir viviendas? Hay una que era del municipio pero que jamás se hizo los papeles. Pertenecía a la comisión de fomento de Macallé, es decir, el inicio del pueblo empezó con una comisión de fomento. Nunca se hicieron los papeles. Llevar los papeles y poder lograr que esas hectáreas pasen al municipio y me llevó más de un año. Entonces, eso demoró también a la construcción de viviendas, que sé que yo tenía el compromiso del gobernador que si yo tenía tierra me hacían 100 viviendas. Claro. Y el déficit habitacional que tiene Macallé es realmente alarmante. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien ahora no lo saqué, pero es cuestión de sentarme a hacer un poquito de número nomás, pero te lo digo, el 2019, del 83 al 2019 yo tenía un promedio de viviendas de 5,79 por año. Menos de 6 viviendas por año es lo que se entregaba. Del año 83 al 2019. Creo que se lo pregunté, pero insisto con este tema, ¿cuál es la población que tiene Macallé? Nosotros estimamos que somos 15.000 habitantes. 15.000 habitantes, ajá. ¿Eso incluye a la zona circundante rural? Sí, yo creo que Macallé es un centro ya comercial importante dentro de la zona porque no solamente incluye lo que sería el casco urbano de la localidad, más la zona rural y más los pueblos aledaños que están cerca de Macallé. ¿Y cuánta gente está en condiciones de votar el domingo que viene, no el otro? 5.800 personas. Ajá. 5.800 personas. Ese es el padrón habilitado. Bueno, aquella que está allá es su cámara, así que nos gustaría que le hable a su electorado, al poblador de Macallé, por qué el próximo 5 tiene que renovar el voto de confianza en la persona de Marcelo Angiudé. Sí, yo lo que le pediría a los habitantes de Macallé es su voto de confianza porque me faltó tiempo para seguir trabajando en función de las necesidades de la gente de Macallé. Nos faltó vivienda. Hoy en día tenemos posibilidades diferentes para conseguir vivienda. Estamos trabajando fuertemente en la educación de los chicos, por eso estamos detrás de la escuela técnica, por eso trabajamos fuertemente en este año para tener en condiciones los edificios. Es por eso que remodelamos tres escuelas y estamos haciendo una nueva, totalmente nueva. Estamos trabajando fuertemente en la producción y estamos implementando nuevos productos con el apoyo total y absoluto desde el municipio y todos los organismos que tenemos en la localidad, sacándole el mayor de los provechos para que podamos tener en poco tiempo una producción y un valor agregado de lo que nosotros podemos cosechar. Y eso se transforma en mayor mano de obra y en mayor movimiento económico en la localidad. Bueno, Intendente, ¿con cuántas boletas se va a encontrar el poblador de Macallé el próximo cinco? Cinco boletas. Cinco candidatos a Intendente. Bueno, le agradecemos como siempre, cada vez que lo hemos convocado, ha estado presto aquí en nuestro estudio y seguramente lo tendremos de nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación y cuando guste estaré de nuevo. El Intendente de Macallé, Marcelo Angione, quien va por un nuevo periodo. Recordemos que Quitilipi, Resistencia y Macallé, ustedes hablaron elecciones y votan el próximo domingo cinco de noviembre. ¿Hacemos la pausa? Pausa.